Hola gente de Youtube espero estén pasando un buen día, el vídeo de hoy va a ser explicando y demostrando las claras y contundentes pruebas de que Dockrass es un sin más. Antes de empezar el vídeo quiero agradecerle a mi amigo Dockrass, Lobert por ayudarme a recopilar la mayoría de información que van a ver en este vídeo, ahora sin nada más que decir empecemos. Primero antes que nada debemos de conocer quién es Dockrass. Dockrass es un youtuber y streamer que vive en México, específicamente en Monterrey y en el estado de Nuevo León. Él empezó a subir vídeos seriamente en el año 2015, digo seriamente ya que antes solamente subía vídeos por diversión, su contenido principal era de los juegos Gears of War y Call of Duty, meses después empezó a subir tutoriales de Minecraft y esto fue lo que lo llevó al éxito, Posteriormente empezó a hacer streamers en Twitch principalmente de Minecraft, pero de vez en cuando hacía streamers de Fortnite o GTA V. A día de hoy Dockrass no es tan activo en su canal de Youtube, pero en Twitch ha sido constante y actualmente produce contenido de Roblox y Minecraft principalmente. Por lo que hemos visto, Dockrass es un streamer bueno, así que regresándonos al inicio del vídeo, ¿por qué Dockrass tendría que ser simp? Pues bueno, en si Dockrass en sus vídeos y streams se le ha visto como una persona contundente, el problema es cuando vemos los streams de su amigo DavidGS52, que estremea en Twitch y cuando vemos el servidor de Discord de él y de David. Así que empecemos con las pruebas del por qué Dockrass es simp. Como primera prueba tenemos esta captura de pantalla en la cual se ve a Dockrass respondiéndole a una M-Word, aparte de que le dio su rol lo cual lo convierte automáticamente en un simp. Si aún no me crees vamos a la siguiente prueba. Número 2. Aquí tenemos otra captura de pantalla, en este caso podemos observar a Dockrass mandando un mensaje felicitando a Karen por graduarse, lo cual es cosa de simp si les puedo asegurar que Dockrass tiene secundaria trunca ya que según el 20 años son dos siglos. Además de afirmar que existen tsunamis en Volvía, por lo que en realidad Dockrass simpea a Karen para que le ayude a graduarse de la secundaria abierta en 4 meses. Continuemos con la siguiente prueba. Viste que hubo un tsunami en Bolivia, en Bolivia, a la verga no, vi un video de que el agua se estaba, se estaba como se dice, como se dice loco, el labrón, hacks, que estaba como que devolviendo, o sea como que no había agua, pero no se hiciera eso. Número 3. En la tercera prueba tenemos un mensaje de Dockrass que claramente dice que Karen quiere comprar el OnlyFans de él, se nota que esta afirmación es falsa y que Dockrass está mintiendo, ya que hay teorías de que Dockrass le envía personalmente las fotos de su OnlyFans a Karen, lo cual lo convierte en un simp ya que él no está facturando. Si aún no te convenzo vamos a la siguiente prueba. Número 4. En esta ocasión tenemos un video, en el cual Dockrass quiere disimular su simpeo hacia Karen, intento en el cual falla ya que menciona lo siguiente. Pero no, 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 wey, no mames, ya me pusiste nervioso, ya me chiveaste, wey. A ver, a ver, a ver. Mira, yo me reservo cualquier comentario hacia su persona. No, ya no, ya no. Hablas, ¿eh? Lo cual deja en claro las verdaderas intenciones de simpear a Karen. Como ya vimos en el capítulo pasado, Dockrass simpeo a Karen porque él es un simp, como resultado de todo esto, Karen es moda en el servidor de Discord hasta día de hoy. Cabe recalcar que toda la información que recién vieron fue de hace más de dos años de la publicación de este video, por lo que ahora nos planteamos las preguntas. ¿Dockrass ha sido simp solamente con Karen? ¿Dockrass sigue siendo simp? Pues bueno, en este capítulo nos centraremos en responder estas preguntas, debatiendo con argumentos así creando factos. Así pues, empecemos con las pruebas. ¡Ahí está, culeros! ¡Métanse! ¡Es todo suyo! ¡El portal! ¡Se están muriendo! ¡Ah! ¡Eh, cálmela! ¡Se están muriendo! ¡No! ¡No! Número 5 Esta prueba es algo debatible, pues puede que para algunos no sea necesariamente simp, pero aún así se los dejo a su criterio. Se nos presenta una captura de pantalla de un mensaje de Dockrass, ahora pidiendo contenido multimedia de índole sexual. Todos sabemos que un verdadero Sigma no pide porno, él hace el porno en directo. Pero bueno, ustedes decidan si esta prueba es simp o no. Mientras iremos con la siguiente prueba. Número 6 En esta prueba tenemos un audio de Dockrass, creo que no necesita explicación, más que saber el significado de mina en países de Sudamérica, el cual es mujer. Les dejo el audio y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Hala verga con esta mina, güey! ¡Está hermosa! Yo no sé por qué... Número 7 Para esta prueba ocupamos un poco de contexto. Dockrass participó en una serie hardcore de Minecraft llamada The Atworld en la que quedó en los primeros lugares, haciendo hazañas heroicas para alguien como él. En uno de estos hitos sale el clip que verán a continuación. Quiero que prendas directo mañana, yo voy a estar viendo. Necesito ver... ¡Ojo! 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 ¡Ay! Pongan música de ganador, música de ganador, por favor. Música de win. Todos felicitaron a Dockrass, incluso una mujer que... Desconozco su nombre, pero les puedo asegurar que no es Karen, haciéndole una propuesta indecente así pues Dockrass quedando como todo un sigma, sin embargo, a la naturaleza no la puedes engañar, y Dockrass saca su lado simp como podemos apreciar. Sí, estoy recuperando vida. Jajajajaja. ¡Muy bien! ¡Númenos! Todo va a quedar... Número 8. En esta prueba, tenemos un video de Dockrass en el que saca su lado simp, esperando a que cargue el menú de Minecraft, vean el video y prepárense para escuchar a Dockrass, diciendo la frase más simp que tendrán en este video. Claro que sí, nena. Puedes hacerme lo que quieras. Cuando quieras. Número 9. Aquí también requerimos contexto. Dockrass al finalizar sus streams regularmente hace raids, porque podrá ser simp pero es humilde. Tal que, en una de estas ocasiones, Dockrass intentó hacer una raid a la estreamera Mourant, la cual es reconocida en la comunidad por dos razones que Dockrass sabe muy bien. Sin embargo, ella no se encontraba en directo en ese momento, y esta fue la reacción de Dockrass. No está Mourant, no está Mourant, chingada madre. ¡Andole! Como bien ya sabemos, el contenido de esta estreamer lo consume puro simp, entre ellos Dockrass. Si con esto aún no estás convencido, vamos con la prueba definitiva. ¿Cuándo estabas tú? ¡Me van a matar! La 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 Ahora si gente, llegamos a la última prueba del porqué Dohcrases Simp, esta prueba nunca jamás se ha exhibido, y hoy tengo el honor de mostrárselas. Esta prueba se ha mantenido oculta durante años, pero todo tiene un límite, y hoy ha llegado el día en que este contenido sale a la luz después de mucho tiempo siendo protegido. Como bien dije en la prueba anterior, Amourant produce contenido para Sims, pues bueno, ella no es la única que hace este entretenimiento para los Sims Sandwich. Como ella hay muchas más streamers en la plataforma. Una vez dicho esto, ahora si, prepárense para ver la última prueba de este vídeo. Bueno gente, gracias por ver este vídeo, quisiera despedirme no sin antes. Creo que ya no queda ninguna duda de que Dohcrases Simp, sin embargo, serlo le ha traído consecuencias muy graves, convirtiéndose en un monstruo, haciendo actos que veremos en este capítulo. Oye, ¿sabes cómo se hicieron las enfermedades? Ya tengo un cuarto, supongo, no sé si quieres pasar. Los furros, mira, pues te voy a pedir un dibujo bastante sencillo, va a ser yo, pero furro, con orejas de gato. No sé quién me reidió. No sé quién me reidió, pero muchas gracias. Creo que escuché por... Creo que escuché por aquí que Dohcrases. Saludos al Dohcrases. Le mando saludos a... El segundo lugar de ver el extremo, te reí. Ok, sí, es Dohcrases. Saludos a Dohcrases. Bueno. El que te reió quiere pulgar contigo. Depende, güey. Mira. Yo tengo 12 años. Si a mí me quieren con 12 años... Ya saco todo. Cuenta la leyenda que, Dohcrases en algún momento llegó a simpear a una chica llamada Panchita, incluso Dohcrases le dio moda en el servidor de Discord. Algún día ella desapareció, y no se supo nada de ella, hasta que, escucharán este testimonio con la voz distorsionada por seguridad. En este tiempo que comenzó, acuérdate, Dohcrases mató a Panchita, y lo hizo, y lo hizo. Yo sé que lo hizo. Él fue... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... ¡Gracias!